Si se necesitan mil millones de dólares, nosotros este programa, y eso ya yo se lo voy a dejar a ustedes, yo solamente traigo, mira cómo se están riendo, a buscar un millón de dominicanos que busquemos mil dólares y se lo entreguemos al gobierno y seamos socios de las plantas a carbón, porque para que se quede un solo sector, un solo grupo económico o grupos internacionales con Catalina, nosotros podemos ser los socios de Catalina, que sea una entidad pública, privada, la parte privada, la de nosotros, mil dólares cada uno de nosotros, y el que pueda un chismar, un chismar, pero que no sea mucho para que sea igualitario, y hacer ese capital, porque con las AFP ya están diciendo que cojamos los cuartos de las AFP, ya dijeron los obreros, dijeron que cuidado, ¿tú entiendes? porque se asustan, que pudiera ser, que pudiera ser. Es una buena inversión. Porque yo me siento como que tengo la cara larga, como que Danilo me dejó en stand-by. A mí me engañan, o sea, yo siento que me engañan. Como que estoy en stand-by, como que estoy, que estoy, y que no estoy, Danilo, pero ven acá, tanto que hemos defendido estas plantas, para terminar así. ¿Cuál era el argumento de las plantas? Ahora, lo que ya sería... El argumento principal, ¿cuál era? Adelante, usted, yo lo que propongo es eso. Ya yo tengo mis mil dólares. Habían dos argumentos fundamentales. Ya yo tengo mis mil dólares. Mira, habían dos argumentos fundamentales. Fueron a carbón por la facilidad de conseguir el material y la diversificación de la matriz energética. O sea, se sabe que es el menos amistoso de todos, pero entonces yo tengo en mi matriz, tengo gas natural, tengo... o sea, esa era la idea. ¿Y la otra? Lo eólico. O sea, lo otro tenía que ver con... Para tú negociar con las generadoras, tú no puedes depender de ellas absolutamente. Tú tienes que decidir, no, yo también tengo como Estado, yo tengo capacidad. Entonces tú puedes negociar. Porque las generadoras, por eso se han ganado todo el dinero del mundo, saben el valor político de un apagón. No son pendejas. Porque aquí tanto la corrupción, la vagabundería y todo lo negativo que hablamos aquí de los políticos le queda chiquito a los empresarios. Claro, generalizar siempre es un error. Cuando uno habla de los empresarios, cuidado, porque empresarios... Ogrosas excepciones. Igual que la clase política. Uno generaliza, generalizar siempre es un error. Pero eso es importante porque esos eran los dos elementos de la discusión que explicaban esta inversión del Estado. Otra cosa, ya que sería lo último, ya sería demasiado. Sería demasiado. Es lo de vender más del 50. Es decir, dar el control. Porque si se vendiese el 49, el control lo tiene el Estado. Habría una capitalización. Ahora, hay que tener... Si no, pero ya hay una propuesta. Ey, búscala bien. Ya hay una propuesta. Ya. Para comprarla entera. Es entera que digo, no, ningún 49. Es que no haya problema. Ningún 49. Entonces, ahí sí que vamos a tener problemas. Él dijo a todas las hermanas. Tan como la monjita, él dijo a todas las hermanas. Entonces, vamos a ver estas cosas. Mira, vítanme despacio que voy deprisa, como decía Napoleón. Yo creo que esto hay que tomarlo con pinza. Despacito, porque aquí estamos hablando de demasiado dinero y de un tema sumamente delicado. Dice doña Consuelo que... Muy sensitivo. Ha dicho dos cosas. Primero que mil pesos, un millón de dominicanos. Exacto. A mí me deja fuera, doña. A mí me deja fuera porque ya yo he puesto mucho dinero para la construcción de esa planta. Bueno, pero busca mil ahora. Hay que buscar otro que dé los mil míos. Pero, el gobierno dominicano, Pablo, para completar lo que muy bien expones, modificó inclusive la ley eléctrica para permitir al Estado, al gobierno, ser generador y construir una empresa termoeléctrica. Sí. Que fue lo que irritó a los empresarios, en principio. Cuando, en aquella ocasión, se dijo, ¿Por qué el gobierno no puede meterse en este negocio? Bueno, el señor Campo de Moya, ayer era el momento de hacer una rueda de prensa junto a Miguel Vargas y se queda ya aislado con la prensa. Esboza, que el gobierno no puede incursionar en la generación, en la producción eléctrica. ¿Quién le dijo? El señor Campos de Moya. Pero, no, no, no. Un error. Danilo Medina se dijo a sí mismo. Entonces, cuando... No, espérate, espérate. Porque la señora Consuelo hizo una pregunta. Pues Danilo Medina se lo dijo a sí mismo. Tú y Consuelo dicen que le engañaron. No. Bueno. Doblegó el sector generador, el sector empresarial, el liderazgo empresarial dominicano. Doblegó al presidente. O sea, que el sol de la tarde tenía razón. Claro. Los dos meses que estábamos, dale que te pego que te pego así. Pero, pero nosotros... Brotó el cubano argentino que todos llevamos dentro. Nosotros esperábamos, nosotros esperábamos que el presidente se diera en una de las partes. No en todas las partes. El presidente tenía un menú en las manos. Pacto eléctrico. Pacto fiscal. Plantas a carbón. Y se dio en todo. Se dio en todo. No hay pacto fiscal. No hay pacto eléctrico. No se van a... Se le van a entregar las plantas. Y no hay modificación al gasto tributario, a las exenciones fiscales. Te quedó una muy buena. A las exenciones fiscales. De uno a trescientos mil millones. ¿Qué? Las exenciones. Las exenciones. Doscientos treinta, sí te lo estoy diciendo. Sí. Se dio en todo. No lo tocó con nada. Entonces, eso no fue lo que nos dijo el presidente antes de sacar un sesenta y dos por ciento. Porque antes de sacar el sesenta y dos, nos convenció a todos de que él iba de frente a procurar un equilibrio en esta sociedad. Entonces, hay más que un engaño. Y hay una infografía del propio gobierno que te pone varios ítems. Te pone, por ejemplo, revisar una a una cada excepción. Hay una parte importante que no se debe tocar, no se puede tocar, porque son excepciones cuya acción se refleja en precios inferiores para el consumo de la gente. Ahora, hay otras que podemos, y como estamos hablando de un siete, seis punto y pico del producto interno bruto, estamos hablando de demasiado dinero. Pablo Consuelo Ángel. Doscientos treinta y mil millones. ¿Cuál es el mensaje del presidente? ¿O cuál es el temor del gobierno? ¿O qué es lo que sospecha el gobierno? Porque, de repente, el gobierno abandona esos tres escenarios, lo que hace señal Ángel. Pero en el caso de las extensiones, óyeme, aunque sea desmóntarle un diez, hazme un hallante como pueblo. O sea, desmóntame un diez, un quince de las extensiones, trabaja con ellos. Y, señores, miren, yo... Denme esto, que lo voy a dar a aquellos... Que lo acaban esperando ya. Denme algo. Una semana de reuniones. Denme a ganar algo. Una semana de reuniones. Incluso en la Pucamá, me acordé de que usan la Pucamá. Y ustedes mismos busquen el desmonte donde se puede hacer. Oye, para yo entregarle algo a la gente, porque mira qué está pasando. Oye, el presidente no graba para presupuesto las grandes ganancias. Las exenciones se quedan igual. Y entonces comienza a arañar los bolsillos. En el caso de la clase media y baja son golpes demoledores. En el caso de beneficio presupuestario es arañando. Entonces, coge para el peaje, coge para acá, para impuestos internos, para las placas. Guardándose la ley que es justa y es buena. La ley sobre rodamiento en función del precio de los vehículos. Entonces, uno lo que está viendo es un gobierno que prefiere ir hacia abajo, a esa clase media y baja, en vez de afectar, aunque sea mínimamente, aunque sea con una escaramuza, un aguaje al alto empresariado. Y algo peor. Optando por lo más fácil, ni siquiera con un esfuerzo creativo, de que el mismo sector dé la idea de cuáles elementos se pueden desmontar para que la población diga, bueno, pero entonces nos tocó a todos. No. Va a impuestos que son muy injustos, porque eso es la placa. Existiendo la ley, es una barbaridad este decreto. Sí, crítico. Porque aquel sí es justo. Usted tiene un vehículo de 200 mil dólares o 100 mil dólares. Usted paga tanto. Usted lo tiene de 125 mil pesos. Usted paga tanto. Ese es justo el de la ley. Esto no. Entonces, están como buscando aquí, buscando allá. ¿Y para qué puso a Magin? Siéntate con con él. ¿Para qué puso a Magin a decir ese discurso? Y sobre todo, se supone que aquí debemos ir a una serie de, a una metodología basada en impuestos progresivos. Es decir, yo compré, yo soy un tipo riquisísimo y me compré un carro de 200 mil dólares. ¿Está bien, Maquinini? Te lo compraste. Ahora tú vas a pagar 2 mil dólares. Es decir, 93 mil pesos de placa. De placa correcta. Ahora yo, un Kia, ¿cómo se llama? El Kia chiquitito, que me va a costar 19 mil, yo voy a pagar 19, 190 dólares. O sea, eso está en una ley y eso no se aplica, pero hay algo peor todavía. Guardada la ley. ¿En qué se va a centrar el aumento de las recaudaciones recaudaciones si no hay aumentos de impuestos en sí? En la eficiencia. Vamos a traducir, ¿qué vaina es eso? Eso de que eficiencia. No hay más para donde coger. Que el tigre que esté ubicado, es decir, el honorable miembro del Club de los Pendejos, no va a tener la mínima oportunidad de desviar un centavo. O sea, aquí se va a llegar con el Club de los Pendejos. Esa clase media baja a media alta va a tener un nivel de eficiencia. Incluso hay un proyecto financiado, no recuerdo si por el BIT o el Banco Mundial, 90 y tantos millones de dólares. 50. Para enganchar la eficiencia recaudatoria de G.I. a aduanas. Que uno de entrada dice, pero coño, pero qué bien. El problema es que solo va a la clase media baja y a la clase media alta. Entonces, aquí tenemos un problema porque esa es una eficiencia que se va a hacer para afectar al grupo de siempre. Y ya tenemos, señores, el problema, lo hemos contado 200 veces aquí. Además, el problema del anticipo, lo conocemos. Lo del pago del ITEVIS. A mí me colocan 10 mil pesos de publicidad en mi programa. Juancito Pérez Vidal, alias Tito Enterprise. Me dice que me va a colocar 10 mil pesos. Y el próximo día 30, yo tengo que buscar de los 10 mil, 1,800. Aunque no te lo haya pagado. No, es que apenas lo he firmado. Entonces, de repente, esto es jodido. Y si dura seis meses pagarte, como muchas instituciones del Estado. Sí, te jodiste totalmente. Entonces, esto es grave porque nosotros manejamos la información, ya ahora todo se sabe, de cómo se maneja el Estado, el gobierno, con esos poderosos, los verdaderos poderosos, que agarraron, crearon una especie de partido, le mostraron los músculos que lo hicimos aquí, lo explicamos aquí. Le dijeron que no era, que las elecciones habían colapsado. Despradel, Dajer, vete al paso, que yo soy poderoso. Mira los músculos que tengo. Te daño esta vaina, te invento un partido que la oposición no sirve, me meto yo a político y te jodo, así que estate tranquilo. Así mismo. Entonces, la Despradel bajó la voz y aquí está. Y una vez más, prepárense para lo que viene, en cuanto a eficiencia recaudatoria. Para lo pendejo, para lo pendejo. ¿A qué teme el señor gobierno? Cambia y fuera, Mauricio.